Hola, espero se encuentren súper bien. El día de hoy te voy a enseñar a leer música por medio de dibujos e imaginando alguna fruta de tu preferencia, alguna fruta que te encante. En mi caso, me encanta la piña, me encanta la sandía, me encanta la naranja, puede ser un limón. En realidad escogí esta piña para mostrarte esta clase tan fácil, para que puedas entender todas las figuras musicales a partir de una fruta. Muy bien, vamos a comenzar. Tenemos entonces un círculo que es el que representa, en este caso, la fruta que prefieras. Vamos a dibujar rápidamente, pues un limón. Muy bien. Este limón o esta fruta representa la unidad. Recuérdalo bien, esta es una unidad. ¿Y por qué una unidad? Porque simplemente es una. Continuamos. Resulta que varias personas que andaban por ahí tenían muchas ganas de comer de nuestra fruta y nosotros, muy bondadosos, también vamos a compartir. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dividir la fruta a la mitad. La partimos acá con un cuchillo imaginario y tenemos dos partes iguales. Eso lo vamos a llamar. Piensa un momento. ¿Se llama entonces una? A ver. Muy bien, una mitad. Entonces, esta parte es una mitad y esta parte es otra mitad. Entonces, tenemos dos mitades. Posteriormente, se acercaron algunos comensales que escucharon por ahí que yo estaba regalando frutas y entonces, como esta era tan, tan, tan gigante, la volvimos a partir y ahora tenemos cada mitad subdividida en dos partes. Y entonces sería, a ver, matemáticamente hablando, cuándo sería? Muy bien, lo adivinaste. Serían cuartos. Entonces, acá vamos a poner que son cuartos. Muy bien, ahora a ver si estás poniendo atención. ¿Cuántos cuartos tiene la unidad? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Recuerdas cuántas mitades tiene la unidad? Cuando partimos inicialmente, teníamos entonces dos mitades. Excelente, vas muy bien. Pero resulta que otras personas que andaban por ahí se acercaron y es que esta fruta había súper delicioso. Era gigante, entonces podíamos seguirla compartiendo. A cada cuarto lo vamos a volver a dividir. Y entonces, mira, que volvimos a dividir, pensando en que esto es un cuarto. Mira cómo pasa acá. La rayita por la mitad. Y tenemos entonces, vamos a ver, matemáticamente hablando, serían? Contemos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Eso, muy bien. Lo adivinaste. Tenemos entonces octavos. Vamos a marcar. Aquí tenemos octavos y vamos a contar cuántos serán. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho octavos. Muy bien. A manera de comprensión, la unidad en música se representa con un solo círculo, sin ningún elemento a la par, como por ejemplo, la plica, que es el palito que se coloca hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo de dónde esté ubicado en el pentagrama. La unidad entonces se representa con un solo círculo, la mitad. ¿Cuál será la mitad? A la mitad nosotros la vamos a representar con esta figura, que es muy similar a la unidad, solo que esta sí tiene plica. La plica, puede ser hacia arriba o puede ser hacia abajo. El cuarto. El cuarto en música, como figura musical, se representa igual a la mitad, solo que se rellena por dentro. Muy bien. Y sí, tiene plica también, hacia arriba o hacia abajo. Y el octavo se representa de esta forma y tiene un corchete. Entonces, esta sería el octavo, esta sería el cuarto, esta sería la mitad y esta sería la unidad. A manera de comprensión. Entonces tenemos acá cuatro cuartos en cada ejemplo y en cuatro cuartos vamos a ver cuántas unidades caben en cuatro cuartos, en una métrica de cuatro cuartos. Ahora estamos hablando de la métrica, o sea que es el total. Cuando teníamos, pues toda, toda, toda la unidad, entonces nos referimos a que antes de haberla partido en varias partes, la unidad pues es una y representa la totalidad, o sea, los cuatro cuartos. Muy bien. Ahora vamos a las mitades. ¿Cuántas mitades caben entonces en la unidad? Y vea cómo se ve acá, súper bien, clarito, dos mitades caben en una unidad. Ahora vamos a subdividir de nuevo y musicalmente hablando tenemos que la mitad es igual a dos cuartos. Cada mitad es igual a dos cuartos y tenemos acá entonces cuatro figuras de cuarto que son estas que están acá. Muy bien. Luego posteriormente volvemos a dividir y cada cuarto lo habíamos subdividido en octavos y estas serían las corcheas con un corchete pero ahora unidas en parejas. Excelente. Vamos muy bien. Ahora tenemos acá cuatro cuartos, cuatro cuartos, cuatro cuartos y cuatro cuartos y vamos notando la subdivisión con respecto a cada figura musical. Unidad donde solamente una es el equivalente a cuatro cuartos. Mitades que dos hacen la suma para una unidad. Muy bien. Cada mitad se divide a su vez en dos cuartos, o sea, que cuatro cuartos es igual a dos y dos que son acá las dos partes de las mitades que habíamos obtenido anteriormente. Y aquí tenemos los octavos donde cada cuarto se subdividió. De esta forma podemos notar que caben ocho y aquí cada cuarto pues da perfectamente, ¿verdad? En correspondencia con la explicación anterior. Comencemos entonces. Muy bien. Vamos a realizar el ejercicio dos veces cada compás. Comenzamos con la unidad. Uno, dos, tres, ya. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora últimos que son los octavos. Uno, dos, tres, cuatro. Excelente. Ahora te lo voy a señalar. Uno, dos, vamos a hacer uno de cada uno. Lo voy a señalar. Uno, dos, listos ya. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. A partir de esto entonces vamos a practicarlo en el teclado. Excelente. Me encantó que estuvieras acá conmigo y que me acompañaras. Nos vemos en un próximo video. No olvides suscribirte y repasa lo anterior para que podamos juntos tocar mejor cada día. Nos vemos. Chao. Chao.